Hace ya unos días que me siento un poco loco Desde que llegaste habitas en mi alma Mientras tanto yo te espero aquí No estoy solo, estás dentro de mí Son veintidós kilómetros entre los dos Me parece que los dos estamos ya un poco locos Es aquí y ahora y es de ida y vuelta Mientras yo te escribo esta canción Veo tu foto en esta habitación Son veintidós kilómetros entre los dos Dos esponjas nadan en el mar revuelto Laberintos manantiales dentro de mi alma Es el azul que está dentro de mí Es la espuma que se siente así Son veintidós kilómetros entre los dos Mi razón se perdió Mal, con razón Enloquezco más Y razón se perdió Mal, con razón Enloquezco más Son veintidós kilómetros entre los dos Son veintidós kilómetros entre los dos Me parece que los dos ya estamos un poco locos Son veintidós kilómetros entre los dos